El Verbo Amar El Verbo Amar Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti Libérate, libérame, que no haya cadenas entre los dos Libérate, libérame, dejemos de amarnos de espaldas al sol Libérate, libérame, elige su amor o mi amor Libérate, libérame, dime si yo no con la mano en el corazón Ay, no me puedo quejar, ni me obligas, ni te obligo Me invitaste a oír contigo y yo quería volar No, no me puedo quejar Me llenaste la cabeza de sueños y promesas y yo quería soñar No, no me puedo quejar Me envolviste con ternura y aunque fuese una locura El tiempo me ayudó y seguirás conmigo mientras quiera yo Tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Lejana o cercana Tú no quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amar Una historia de amar Una historia de amar Harta ya de luchar Harta de seguir buscando Harta de andar, de andar Harta de caminar Me he jurado que jamás, ya nunca, nunca más La intentaría encontrar Y de pronto ayer, de pronto ayer Mis ojos se cegaron por el brillo de su piel De pronto ayer, de pronto ayer Mi vida comenzó de nuevo al verme frente a él Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es mi pasión Ese hombre es el que soñé toda mi vida Ese hombre es mi luz, mi mar, mi sol, mi Dios Ese hombre está creado justo a mi medida Ese hombre es el amo y dueño de mi amor A él me entregaré, por él viviré Su cuerpo entero será mi prisión Ese hombre es todo mi amor Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es Loca por su corazón Loca por atraparle Loca de atar por él Loca le perseguiré Me he jurado que jamás, ya nunca, nunca más Su amor podré perder De par en par, de par en par Las puertas de mi alma y de mi vida le abriré De par en par, de par en par La llave de mis noches y mis sueños le daré Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es mi pasión Ese hombre es el que soñé toda mi vida Ese hombre es mi luz, mi mar, mi sol, mi Dios Ese hombre está creado justo a mi medida Ese hombre es el amo y dueño de mi amor A él me entregaré, por él viviré Su cuerpo entero será mi amor Su cuerpo entero será mi amor